A continuación, Dimensión Hípica, programa mixto, recreativo y deportivo, transmitido horario todo usuario, es una producción nacional independiente de Antonio José Medina, certificado número 22228. Sintonía 1420 AM presenta, Dimensión Hípica, con Antonio José Medina. Bueno, continuamos en Dimensión Hípica, ahora Dimensión Hípica entrevista, son las 7 y 3 minutos de la mañana, transmitiendo envío para todos ustedes, por aquí por Radio Sintonía, por cierto que en la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación la señora Totti López Pocaterra, en los controles nuestro pana Carlito Contreras y como siempre quien tiene el gusto de saludarles, Antonio José Medina, Colegio Nacional de Periodistas CNP, 14578 y certificado de locución 37671, además, productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela, 22228. Dimensión Hípica entrevista, por aquí por Radio Sintonía, de 7 a 8 de la mañana. Nuestro programa hoy es una presentación publicitaria de Aras el Centauro, el Aras que está mandando con su nuevo padrillo, revelación del 2019, Pedro Caimán, el campeón Sprinter con su hijo Crack Speed. Está en el Aras el Centauro este padrillo, Aras el Centauro, el Aras que está mandando y ahora muy pronto estará en su padrillera, el campeón Maduro 2019, el caballo importado Tag Daddy va a ser padrillo en el Aras el Centauro, el Aras que está mandando. Y yo les recomiendo a los propietarios, a los entrenadores, una mejor nutrición para sus caballos y lo tiene la empresa Comequino 360, allí en el sector de las caballerizas en el Hipóromo de la Rinconada, al frente de Sanidad Animal en el antiguo Anca. Tiene el alimento que se vende como pan caliente, el alimento homolene de purina, un alimento concentrado de primera categoría y además la alfalfa argentina 100% natural de la empresa X-Dial, que por cierto nosotros estamos retornando de vacaciones, estuvimos en Argentina y visitamos esta fábrica de X-Dial allá en Pilar, que queda aproximadamente unos 40, 50 minutos de la capital de Buenos Aires y la verdad que fue, agradecemos muy sinceramente todas las atenciones del señor Edgardo, de Pablo, del médico veterinario Pablo Recalde que nos atendió allá en esta extraordinaria empresa de alimentos X-Dial allá en Pilar, Argentina. Ellos tienen una gran noción, además que realizaron un alimento especialmente para Venezuela porque ellos, en un estudio que realizaron en el mes de noviembre aquí en Venezuela, detectaron que a los ejemplares le falta musculatura a los caballos venezolanos y además un término de la melaza, aquí suele darse la melaza líquida y ellos hicieron un alimento con la melaza seca, que tú sabes que las moscas se separan mucho en los comederos de los caballos, más que todos con este alimento y con la melaza seca no hubo presencia de moscas, así que esto es importante, este estudio que está haciendo la empresa X-Dial, la empresa argentina X-Dial y sus productos están siendo distribuidos por esta empresa Comequino 360 que está allí en el sector de las caballerizas al frente de Sanidad Animal. Con la mejor nutrición para sus caballos lo entiende la empresa Comequino 360. Y alas en la primavera, es el ala de la nueva era, más de 70 victorias en el 2019 y con ese extraordinario semental, uno de los mejores, el semental Chang Plain, líder nacional, uno de los sementales extraordinarios que ha tenido el hipismo venezolano en los últimos años, está en el ala de la primavera, el ala nueva era, porque los de la primavera son, son de carrera. Bueno, estamos en Dimensión Ípica, entrevista por aquí por Radio Sintonía 1420 AM, hoy vamos a tener como invitada especial a la yoqueta venezolana Cindy Carrero, Cindy Carrero, la verdad que esta muchacha que tuvo su aprendizaje en Panamá, también estuvo en Perú, llegó a Venezuela, le ha dado ese toque especial al espectáculo deportivo, con todos y los problemas, la verdad que esto ha sido determinante. Y no solamente Cindy, también María Alejandra Brusual, dos mujeres que están allí fajadas contra los jinetes, los caballeros aquí en el hipónomo La Rinconada. Hoy vamos a entrevistar a Cindy Carrero, a conocer su vida, su historia, su día a día, día, y no hay varios detallitos, además que tiene muchos novios en las redes sociales, Cindy Carrero, la verdad que lleva muy bien sus redes sociales, Cindy, así que la vamos a tener en pocos minutos aquí en nuestro programa Dimensión Ípica, entrevista. En primer lugar, vamos a llevarle a todos ustedes los retirados oficiales para hoy, en la primera competencia de hoy domingo, en el hipónomo La Rinconada está retirado el número 3 Daniel Rowe, número 3 por hematoma subsolar en el miembro anterior derecho, en la primera el 3, luego en la segunda competencia está retirado el número 4 Dramaturgo, número 4 por hemorragia pulmonar, en la segunda el 4 Dramaturgo. Hoy se corre la Copa Star Chismic en homenaje a una gran yegua, ganó 8 carreras en 15 presentaciones, fue caballo del año, campeona trezañera y triple coronada en 1999, Star Chismic, hoy se corre su Copa. Continuando con los, bueno, no sin antes decirle que también en la quinta competencia se corre la Copa Arzac, ese gran caballo ganador de la Copa con Fraternidad del Caribe, en total este caballo Arzac ganó 5 carreras en 17 actuaciones. Continuando con los retirados, en la séptima competencia está retirada la número 4 refinada por inapetencia, en la séptima el 4, luego de la novena prueba no va a correr el número 4 Boy Confe, número 4 por Miositis en la grupa, en la novena el 4 Boy Confe oficialmente retirado para la programación de hoy domingo en el Ipromo La Rinconada. Los destacados ayer en el óvalo de coche, Cindy Carrero, dos victorias, la curandera y templada, la yoqueta o el jinete más destacado ayer, Cindy Carrero, dos victorias, los entrenadores, Rey Llanes con dos, la curandera y contemplada, Ademar Piñango, el viejo Roble, Ademar Piñango, dos victorias, Sicto C y Tuilay, Ramón García Mosquera, también visitó en dos oportunidades el pago descubierto con Nora del Cielo y templada, Fernando Parili, dos victorias también con Bella, Flamingo y Ayacucho. El Alas Monumental logró dos triunfos con la curandera y reservado, Alas Lauliana, dos victorias también con Tuilay y Nora del Cielo. Y el estu, el propietario más destacado ayer fue el estu al bajo del señor José Carlos Gómez con dos triunfos, Nora del Cielo y templada. Un abrazo y feliz año para el señor José Carlos Gómez, gran propietario, gran persona. La verdad que el señor José Carlos Gómez se merece ganar la triple corona, se merece ganar un Simón Bolívar. La verdad que se merece ganar todos los clásicos aquí en el Hipóromo La Rinconada. Un excelente inversionista, un apasionado del hipismo venezolano. Un gran abrazo para el señor José Carlos Gómez, el propietario del estu al bajo. Por cierto que Nora del Cielo, este es un nombre que le colocó en homenaje a su mamá que falleció hace poco, la señora Nora, y le colocó este nombre Nora del Cielo. Esta gran yegua que también pinta bien para esta temporada Nora del Cielo. En el resumen de los venezolanos en Estados Unidos, en Gostro Impar, emisor Jaramillo, dos victorias ayer, incluyendo un clásico, el Sweetest State, grado 3, de 100 mil dólares. Ganó con la yegua Cher Meister, del entrenador Armando de la Cerda. Jaramillo ya lleva 11 victorias en el 2020. Otra dupla venezolana que ganó ayer en Gostro Impar, Marcos Meneses y Oscar González, en la quinta carrera, con Eindemferl. El entrenador venezolano Víctor Barrosa, con una victoria, y Javier Castellano también con una victoria. Francisco Arrieta, en Son Lampara, en Nuevo México, Estados Unidos, también se llevó una victoria. Michael Sánchez, el jinete venezolano sobrino de Ángel Alcino Castillo, ganó dos carreras ayer en Park Racing, en Filadelfia, Estados Unidos. Y también el entrenador venezolano Mario Alberto Domínguez, se llevó un triunfo en ese mismo meeting de Park Racing. Por cierto que Mario Alberto Domínguez ya logró su victoria 26, en tan corto tiempo allá en el hipismo de Estados Unidos. Mario Alberto Domínguez, que es hijo de Santos Mario Domínguez, que ganaron el clásico del Caribe con Heisenberg en el 2011, allá en el hipóromo de Panamá. Así que bueno, ese es el resumen. Otra información que le tenemos, lamentablemente falleció Marco Velardi, el herrero del supercampeo Mayo Business, hermano del entrenador Antonio Velardi, también hermano de Mauro Velardi, que también falleció hace unos años. La verdad que nuestras más sentidas palabras de condolencia a nuestro gran amigo, el entrenador Antonio Velardi, por la desaparición física de otro hermano, Marco Velardi, un herrero extraordinario, fue su compañero, hicieron un gran equipo con My Own Business. Aquellos grandes momentos en la que comenzando el año 2000 aproximadamente, este caballo, My Own Business y Marcos Velardi. Así que, sentido pésame a toda la familia Velardi por la desaparición física de Marcos Velardi. También se, también partió bien temprano un gran amigo que fue trabajador de la SUNAIC, Freddy Guzmán. Freddy también fue agente de jinete, trabajó en la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas. Yo lo conocí a Freddy cuando estaba encargado del cafetín de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, donde yo soy egresado de allá, y yo compartía mucho con Freddy. Cuando lo vi en el hipólogo me sorprendí. Y bueno, lo que es la vida, ¿no? Fue, él era el encargado del cafetín de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, y luego de muchos años lo vi en el hipólogo y después lo vi como trabajador de la SUNAIC. Un abrazo, la verdad, a todos los familiares, sentido pésame por la partida de otro gran amigo, excelente persona, como lo fue Freddy Guzmán, que también fue agente de jinete aquí en el hipólogo La Rinconada, que lo sentimos muchísimo. Bueno, estuvimos de vacaciones dos meses, estuvimos, estuvimos fuera, visitamos otro hipismo, como lo es el hipismo argentino. La verdad que quiero agradecer a todas las autoridades de Argentina por todo el apoyo, por toda la receptividad, la gente del hipólogo de Palermo, más que toda la colega Ornella, quien nos recibió en el hipólogo, recibimos las acreditaciones, hicimos un reportaje en el hipólogo de Palermo. Ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de Dimensión Hípica, allí entrevistamos a la leyenda del turf argentino Pablo Falero, jinete uruguayo, que se retiró en diciembre, ahora es entrenador. Allí entrevistamos a Roberto Pelegata, uno de los entrenadores emblemáticos del hipismo argentino, a Jorge Nair, al jinete campeón Francisco Goncalo, el jinete brasileño, quien ganó la estadística en 2016, tanto de Palermo como de San Isidro, y en el 2019 repitió la dosis, ganando las dos estadísticas consecutivas en el hipólogo de San Isidro y el hipólogo de Palermo. La verdad es que un hipismo espectacular, unos caballos, bueno, que promedio 500 kilos, 490 kilos, y la verdad es que una belleza el hipólogo de Palermo, y también el hipólogo de San Isidro, allí en el hipólogo de San Isidro, hicimos la cobertura para nuestro canal de YouTube de Dimensión Ípica del Gran Premio Carlos Pellegrini, que ganó el caballo brasileño Now the Match, bueno, participaron 25 ejemplares, 23 eran caballos argentinos, y los otros dos de Brasil, y ganó Brasil el Gran Premio Carlos Pellegrini, nosotros hicimos esa cobertura, allá en el hipólogo de San Isidro, la pista de grama de San Isidro es sencillamente, bueno, espectacular, y la verdad que fue una grata experiencia, y yo agradezco mucho también al colega Pablo Carrizo, el gerente de prensa del hipólogo de San Isidro, por la acreditación, por todas las atenciones, la verdad que agradecido también a la familia Bullrich de Argentina, al señor Antonio Bullrich, como presidente del hipólogo de Palermo, por toda la receptividad y por todo el apoyo que nos dio, tanto a Dimensión Ípica como a este servidor, la verdad que muchísimas gracias, una experiencia extraordinaria, y también agradezco mucho a nuestro pana Ariel, de los locos del Turf, que también nos atendió allá en Buenos Aires, Argentina, y también a la gente de Equidad, y la empresa de nutrición de ejemplares pura sangre, de carne, una experiencia inolvidable, otra experiencia internacional que la llevaremos con mucho cariño en nuestra carrera profesional, que por cierto, Carlitos, en este mes de febrero, creo que febrero o marzo, vamos a cumplir nosotros 30 años en el periodismo, hace 30 años yo ingresé en el diario meridiano, como pasante, por cierto que le estaba diciendo a mi esposa que buscarla, porque tengo la constancia de trabajo, la que me dieron por primera vez en el diario meridiano cuando ingresé como pasante, así que creo que febrero o marzo por allí, de este año voy a cumplir 30 años, en el periodismo, caballo sin cuañera todavía, pero bueno, agradecido verdad, no me arrepiento de nada, de lo que le he dedicado al periodismo y más que todo al hipismo venezolano, son las 6, perdón, 7 y 16 minutos de la mañana, ya viene Cindy Carrero, nuestra invitada especial en el día de hoy, la yoqueta venezolana aquí en nuestro programa Dimensión Hípica Entrevista, nosotros vamos a publicidad, y regresaremos con nuestra invitada de hoy, la yoqueta venezolana Cindy Carrero. ¿Qué noticias para los propietarios y entrenadores? Ya está en la rinconada la mejor nutrición para sus caballos y lo tiene la empresa Comequino 360, el alimento concentrado número 1, homolene de purina y la alfalfa argentina de X-Diet, 100% natural y con los mejores precios del mercado, la yegua triple coronada afrodita de Padua y los caballos Gran Homero y Crackstar se alimentan con homolene y nuestra alfalfa argentina y los mejores entrenadores de la rinconada, así lo confirman. La empresa Comequino 360 está ubicada al frente de Sanidad Animal Antiguo Anca, sector las caballerizas en el hipóromo la rinconada. Para sus pedidos, por el 0212-682-2752, Comequino 360, con la mejor nutrición para sus caballos y no te quedes sin ganar. Aracel Centauro fortalece su padrillera, ahora con la nueva adquisición de Glory or Norting, el hijo de Tappic, tres veces líder semental en Estados Unidos, por la ganadora clásica Dress Rigilzol, que es la hija del campeón irlandés Galileo. Además, incorporaron nuevas yeguas madres, como Graciela Mía, otra melodía y Water Star. Aracel Centauro, el aras que está mandando. Dimensión Hípica en todas las redes sociales y con el mejor paquete publicitario. Anuncie, seguro y con calidad. Estamos en Radio, YouTube, Instagram y Twitter con arroba dimensión y pica y en nuestra página web Dimensión y pica punto net con noticias nacionales, internacionales, entrevistas, reportajes, medicina equina, todo sobre el ejemplar pura sangre de carrera. Dimensión y pica crece y crece. El hipismo, tu pasión, mi pasión. ¿Qué esperas? Adquiere un campeón del aras en la primavera. El aras de la nueva era en venta. Otros de dos años en doma y en entrenamientos y además los yearling 2019. Más información en su página web www.araselaprimavera.com y por el correo electrónico ventasaraselaprimavera.com. Porque los de la primavera son, son de carrera. Dimensión y pica en el propio sitio de los acontecimientos, con las coberturas de los clásicos y copas en el hipónomo La Rinconada. Videos de los momentos estelares y entrevistas por nuestro canal YouTube Dimensión y Pica. El hipismo, tu pasión, mi pasión. La primavera, el aras de la nueva era en nombre de su semental estelar Chang Plain. El mejor padrillo activo de Venezuela con todo el poder de Sikindigol presenta un momento con la historia del hipismo venezolano. Partida en la primera válida para el 5 de 6. Hay Ronald queda eliminada. La lleva salió saltando y viene Missy Fusa por la parte interior de la cancha a tomar el primer lugar. Ya ataca, la lleva señorita Ricarda y pasa por el centro a dominar la carrera. Missy Fusa queda en el segundo. Ahora hay fuerte pelea avanzando para el tercero. La lleva My Sweet Lilia. También se viene metiendo Harley Quinn en la pelea por la parte exterior de la cancha. Otra que mejor es Saki Saki junto con la yegua Whitney que viene medio enredada allí la yegua Whitney. Luego lo está haciendo Georgia por el centro con My Sweet Lilia. Está avanzando también ahora por la parte exterior pero un poco abierta la yegua Beléquer. Se acercan a la última curva con señorita Ricarda dominando la carrera Missy Fusa en el segundo. En el tercer lugar viene mejorando ahora Whitney por la parte exterior de la cancha pero se abre mucho cuando entran en la recta final. Señorita Ricarda está dominando la primera válida para el 5 y 6 con Cindy Carrero y creo que es muy tarde ya para los demás porque esa yegua se escapó en la punta. Ataca para el segundo Harley Quinn. Viene mejorando para el tercero la yegua Whitney por la parte exterior pero se les vino de punta a punta la pupila de Ramón García con Cindy Carrero. Buenas sillas. Les ganó la carrera señorita Ricarda. Estamos de vuelta a Dimensión Hípica con Antonio José Medina. Y continuamos nuestro programa Dimensión Hípica por aquí por Radio Sintonía un mil cuatrocientos veinte AM y nuestra invitada especial en el día de hoy. Hoy domingo la yoqueta Cindy Carrero que indudablemente fue una de las revelaciones del dos mil diecinueve una gran campaña en tres meses bueno ganó creo que más de diez carreras ¿no Cindy? Correcto. Y fue la verdad que extraordinaria su actuación después de un aprendizaje por Panamá y bueno y la tenemos aquí en Venezuela. Ha sido un grato ver a tener a Cindy porque le ha dado ese ese toque especial al espectáculo deportivo de las carreras de caballo aquí en la Rinconada conjuntamente por supuesto con María Alejandra Brusual. Bueno Cindy un placer tenerte en Dimensión Hípica. Hola que tal gracias a ti por la invitación gracias por la entrevista gracias a todos los que nos están sintonizando y siempre están pendientes de mis carreras. Así es Cindy la experiencia la decisión de venirte a Venezuela el año pasado cuéntanos esos momentos y tú te esperabas esa reacción esos triunfos en tan corto tiempo aquí en la Rinconada. Bueno la verdad que lo que me llamó mucho la atención fue la primera vez que me hicieron la invitación a la gala hípica en la cual pude participar este me gustó mucho lo que fue el ambiente que tuve entre con los entrenadores con los jinetes lo que es en la pista lo cual quedé un poco picada porque cuando vine para la gala hípica quedé en segundo lugar y no pude ganar ninguna carrera eso me quedó como una espinita y yo dije que quería volver bueno pasando luego de un mes me vuelven a invitar de que si quería regresar a la rinconada regreso efectivamente y me encuentro con una gran sorpresa de gran apoyo de muchos entrenadores y todos los medios y toda la fanaticada que estaba muy contento de que yo regresara de hecho hice una pequeña como quien dice una pequeña pregunta y donde la gente podía opinar a ver si estaban de acuerdo con que regresara y de verdad que el público y todas las personas que estuvieron ahí votando estuvieron muy felices de que volviera acá a la rinconada porque mi idea es seguir aprendiendo y entonces si se me da la oportunidad de estar aquí entonces yo quería seguir aprendiendo aprendiendo e ir mejorando porque de eso se trata esta carrera de mejorar cada día así es cindy como tomas la decisión de venir de venir definitivamente a la rinconada después que tú tenías tu aprendizaje allá en panamá la verdad no fue como una decisión definitiva fue como probar fue como conocer fue como ver qué iba pasando el día a día bueno para mi gran sorpresa desde la primera semana que llegué acá metí dos carreras en la primera semana que justo era el clásico del simón bolívar en la misma tarde y la verdad que eso me animó muchísimo de seguir acá un tiempo más a ver qué pasa aunque sea fin de año nada más pero de verdad que a medida de semana a semana tenía mejores oportunidades tenía más apoyo y cada día iba mejorando más siento ahora siento que he estado mejorando cada día y de verdad que se me ha hecho un poquito difícil retirarme de nuevo de aquí de venezuela para ir afuera porque de verdad siento que estoy en un momento donde estoy avanzando muchísimo más que antes ahora sí y bueno conversando con la yoqueta sindy carrero sindy en que ha mejorado si vemos la sindy carrero de panamá y la sindy carrero actualmente aquí en venezuela yo creo que más que todo la confianza cuando estás afuera de tu país siempre tienes la presión del que dirán acá no acá es la confianza de que lo vas a hacer bien entonces siempre trato de dar lo mejor de mí de no ver cómo se ve sino de sentir mi caballo de aprender mi carrera de estudiar mi carrera y claro este aprender de mis compañeros de verdad que he visto las carreras de mis compañeros cuando me toca montar un caballo y les pregunto eso es otro otro de los puntos muy importantes porque he tenido el apoyo no solamente los entrenadores dueños y de todo lo que es el INH sino también de mis compañeros también me explican mira este caballo se corre así o cuando regresan de una carrera me dicen oye corre este la pista está mala por aquí ese compañerismo y ese ese cariño que nos caracteriza a los venezolanos de apoyarnos fue lo que lo que más me tiene aquí como quien dice con esa duda de si me voy yo no me voy ahora sí has aprendido a estudiar las carreras ver los vídeos cómo te imaginas cómo tienes que correr este caballo bueno para que la gente lo sepa tú has tenido también el apoyo de un jinete la categoría de ibarcoa muy inteligente sobre los caballos y él siempre lo ha dicho la inteligencia a veces prevalece mucho a la hora de ganar una carrera ha aprendido ese detalle importante por supuesto cada día estoy aprendiendo más de eso y cada día voy mejorando cada detalle mejor este no solamente lo veo lo estudio o me lo imagino no también lo escribo para acordarme de cada cosa y aparte de que escribo y esto lo planificó con el trainer lo hablo llegamos a que las instrucciones entre nosotros no choquen y aparte también le pregunto a eibar como habías mencionado siempre le pregunto y planeamos el carrera carrera pues me dice las posiciones más o menos donde yo debería ir qué caballo sí qué caballo no no solamente los caballos los jinetes mis compañeros la manera en que montan qué tan agresivos son si les gusta correr por dentro todo ese tipo de cosas se estudian antes de una carrera no solamente subirse que te quería preguntar en la pregunta que te hice al principio cindy la primera vez que montaste en la rinconada sentiste algún nerviosismo algún temor o qué sentiste la primera vez que vine que fue para la gala hípica yo tenía era una emoción de salir a correr yo corría como en la tercera carrera yo estaba lista desde la primera vestida todo listo cuando salí de verdad que para mí fue súper emocionante eufórico cuando escuché el público todos ya sabían mi nombre y era la primera vez que montaba para mí fue de verdad que una gran sorpresa y un gran regalo y creo que trate de esforzarme muchísimo más al máximo cada día por eso por esa fanaticada que siempre está ahí por esas personas que disfrutan y viven el hipismo así además de la confianza que dijiste cindy que es muy importante no para un atleta es muy importante la confianza y así por supuesto salen las cosas bien pero desde el punto de vista sobre el caballo que ha mejorado el arreo los cambios de mano de los caballos el estribar mejor que qué detalles mejorado al respecto bueno yo creo que he mejorado no al 100% pero si digamos que mejorado un 10% anterior a lo que venía lo que ha sido el arreo y lo que ha sido el cambio de fusta de una mano a la otra ese ha sido dos puntos en los que he trabajado bastante ya que la gente lo ha visto la que ya que la gente lo ha pedido muchísimo y de verdad que me gusta mucho escuchar consejos ver qué es lo que no estoy haciendo porque a veces tú vas en el caballo y no ves lo que los demás ven porque están viéndolo desde afuera no es lo mismo que ir encima de un caballo pero igual se toma en cuenta y se van corrigiendo esas cosas así por cierto algún jinete en específico que tenga una relación muy buena de amistad cindy y que te dé esos consejos como dijiste anteriormente que esté en el recinto porque algunas oportunidades se piensa que este deporte es machista no pero bueno ya casualmente estás tú está maria alejandra y bueno que nos puede decir eso bueno la verdad que tengo muy buena relación con todos los jinetes en el recinto pero sin embargo siempre trato de pedirles consejos por ejemplo a jan carlos rodríguez o al jinete que venga a montar mi caballo de la manera más sana le no le digo cómo correrlo le digo más o menos de si el caballo se corre apoyado con la rienda suelta a veces no me hace mucha falta preguntarles ya que ellos siempre están atentos y siempre me dan consejos y todo esto y hablamos este antes de la partida hablamos todo bueno derechito salgamos todos bien o sea siempre estamos nos cuidándonos más que todo pues y en carrera también o sea si yo voy abriendo o algo me vienen diciendo o sea nos vamos ayudando de verdad que ha sido un gran equipo y de verdad que no lo he visto como algo machista ya me tienen como una hermana más me han respetado creo que eso es muy importante el respeto que ha habido durante durante este corto tiempo con los jinetes y nada este creo que poco a poco me he ganado mi puesto como un jockey más así es lo importante es que está ganado el respeto sin no solamente de los guinetes sino de los entrenadores de los propietarios de los criadores y de la afición que te respeta mucho no si de verdad que estoy súper agradecida con eso de que me han respetado bastante creo que también es porque soy un poquito tímida tengo un carácter un poquito fuerte y siempre estoy entrenando entrenando y siempre trato de darle el respeto a la gente para que tengan el mismo respeto hacia mí sin dejar de ser humilde sin dejar de ser cariñosa pero siempre hasta cierto punto si es bueno en este medio más o menos se puede ser como como algo diosa cindy por lo menos para fijar límite no tanto diosa soy así como que haya es algo que este trato de no decir no de mala manera sino que de dar a explicar mi punto de porque en ese instante no puedo o algo así por ejemplo muchas personas que te preguntan sobre las jugadas de caballo y se olvidan de que esto es un deporte entonces yo no digo no sino que digo disfruta la carrera sorpréndete emocionate y la vas a disfrutar mejor pues y vas a pasar una tarde más agradable viendo el deporte claro tiene sus jugadas y todo pero sin sin como quitarle el mérito a lo bonito que es el espectáculo de las carreras y el espectáculo que estamos ahorita dando las chicas pues demostrando que nosotros también podemos he visto en reiteradas ocasiones estamos conversando con cindy carrero la yoqueta venezolana he visto en reiteradas ocasiones cindy que cuando ganas una carrera y caminas desde el pago descubierto hasta el túnel el pago cubierto la gente te aplaude te bueno hasta te lanzan piropos cómo te sientes bueno este en realidad nadie se da cuenta pero eso me pone un poquito nervioso pero no de verdad que me hace sentir muy a gusto porque se te olvida hasta lo cansado que vienes de la carrera de hecho he tenido oportunidades que he llegado segunda y me lo aplauden que yo he traído como que ese bajoncito de que guau no gané y sin embargo la gente feliz la gente valora este el trabajo que se hace el esfuerzo que se hace encima de cada ejemplar y la emoción que le pone uno y cariño a cada carrera de verdad que que sí y muchas personas a veces me gritan cosas bonitas y todo eso y me ponen un poquito nerviosa yo trato de responderles pero bueno la verdad que es súper emocionante cada vez que terminas una carrera regresar y que ese público te abrace de esa manera con tanto cariño con tanto amor provoca seguir corriendo todas las carreras así es Cindy cuando monta un ejemplar eres de los de las yoquetas que hablan carrera con tus colegas mira cuidado voy por acá habla o no hablas mucho en carrera todo depende de la carrera si yo voy adelante pues no tengo con quién hablar si voy atrás depende si los quiero pasar por dentro pues me voy calladita si no bueno lo sorprende exacto exacto todo depende de carrera claro también este si vamos ahí emparejando la carrera luego vamos hablando así por ejemplo que cuidado ahí cuidado hay cosas así o sea palabras claves más que todo porque tampoco es que vamos a entablar una una conversación en plena carrera no porque nos puedes concentrar y a veces perder hasta las mismas instrucciones que nos dieron pero si tratamos de hablar es no de más ni asustar al otro a propósito sino hablar cuando de verdad sea algo peligroso o algo que de verdad se necesite para que la otra persona esté atenta pero antes del partidor este estando detrás del partidor si soy un bochinche me gusta hablar con todos los voy riendo este estamos tranquilos hablan más que todo yo hablo más que todo con mi caballo siempre yo le digo hey me llevas a mí vas conmigo tranquilo una buena partida yo me encargo el reto si trato de comunicarme mucho con mis caballos otra de las cosas que normalmente algo es que a pesar de que a veces no galopó mucho de los caballos que monto siempre voy a la cuadra a conocer el caballo no solamente verlo sino que él me conozca a mí porque capaz él va a conocer muchos jinetes pero no una yoqueta entonces yo voy lo abrazo que me sienta confianza para la hora del partido le está mucho más tranquilo porque ya reconoce tu olor ya sabe quién es y entonces ya tú sabes más o menos su carácter no solamente montando lo conoces el carácter sino en la manera del puesto que él está relajado y ya tú sabes si es temperamental nervioso eso ayuda bastante en la carrera bueno tiene pues sindic carrero en nuestro programa dimensión hípica bueno tremenda las anécdotas una entrevista bien chévere con sindic carrero nosotros vamos a ir a publicidad y regresaremos pues con la yoqueta venezolana revelación en el año 2019 aquí en el hipóromo la rinconada sindic carrero vamos a publicidad y regresaré aracel centauro fortalece su padrillera ahora con la nueva adquisición de glory or norting el hijo de tapic tres veces líder semental en eeuu por la ganadora clásica dres rigir sol que es la hija del campeón irlandés galileo además incorporaron nuevas yeguas madres como graciela mía otra melodía y water star aracel centauro el aras que está mandando dimensión hípica en todas las redes sociales y con el mejor paquete publicitario anuncie seguro y con calidad estamos en radio youtube instagram y twitter con arroba dimensión hípica y en nuestra página web dimensión hípica punto net con noticias nacionales internacionales entrevistas reportajes medicina equina todo sobre el ejemplar pura sangre de carrera dimensión hípica crece y crece el hipismo tu pasión mi pasión qué noticia para los propietarios y entrenadores ya está en la rinconada la mejor nutrición para sus caballos y lo tiene la empresa comequino 360 el alimento concentrado número uno o molene de purina y la alfalfa argentina de equidiet 100% natural y con los mejores precios del mercado la yegua triple coronada afrodita de padua y los caballos gran homero y crack star se alimentan con la como molene nuestra alfalfa argentina y los mejores entrenadores de la rinconada así lo confirman la empresa comequino 360 está ubicada al frente de sanidad animal antiguo anca sector las caballerizas en el hipóromo la rinconada para sus pedidos por el 0 2 12 6 8 2 27 5 2 comequino 360 con la mejor nutrición para sus caballos y no te quedes sin ganar qué esperas adquiere un campeón del aras en la primavera el aras de la nueva era en venta otros de dos años en doma y en entrenamientos y además los yearling 2019 más información en su página web triple w aras en la primavera puntocom y por el correo electrónico ventas aras la primavera arroba gmail puntocom porque los de la primavera son son de carrera dimensión y pica en el propio sitio de los acontecimientos con las coberturas de los clásicos y copas en el hipóromo la rinconada videos de los momentos estelares y entrevistas por nuestro canal youtube dimensión y pica el hipismo tu pasión mi pasión la primavera el aras de la nueva era en nombre de su semental estelar chang plane el mejor padrillo activo de venezuela con todo el poder de sikindigol presenta un momento con la historia del hipismo venezolano partida en la cuarta del programa la alargada es un poquitico mala para dramaturgo queda en el último lugar viene rápidamente por el centro samar y toma el primer lugar samar se va a la punta está atacando lucky davy para el segundo lugar excelso viene para el tercero ahora los tres pelean por el primer lugar pasa lo que davy el sexo queda en el segundo samar va al tercero en el cuarto lugar está avanzando el adivino luego juan pablo se quedó ahora el caballo armastosoro en el penúltimo y dramaturgo este anda fuera de carrera en el último lugar dejaron 23 en los primeros 400 metros acercándose la curva de los 500 y excelso está dominando al caballo lucky davy mientras tanto el adivino viene el tercero en el cuarto lugar se trata de avanzar ahora por la parte interior el caballo dramaturgo y también mejor el adivino cuando entraron en la recta final y está la pelea por el primer lugar entre el lucky davy el caballo excelso viene el adivino para el tercero en el cuarto lugar trata de mejorar ahora el caballo juan pablo por la parte exterior éste corre mucho y por dentro viene colándose fuerte el número 2 el caballo al mar gesto sobre al mar gesto sobre con sindy carrero viene pasando por la parte interior de la cancha dominar la carrera ganó al mar gesto sobre el número 2 en el segundo está arribando el caballo excelso tercero el lucky davy cuarto el adivino quinto juan pablo luego dramaturgo el caballo samara arriba en el último lugar buena carrera pegada a la baranda sindy carrero con el majestuoso estamos de vuelta a dimensión hípica con antonio jose medina y seguimos con sindy carrero la yoqueta venezolana aquí nuestro programa dimensión hípica dedicándole este programa a esta mujer venezolana la dama venezolana que está haciendo en el deporte hípico este gran esfuerzo para enaltecer esta esta industria igualmente con maria alejandra brusual en la cindy el día a día a qué hora llegas al hipódromo a qué hora sales el hipódromo que haces en la tarde estás en el gimnasio eres comelona estás haciendo dieta bueno en las mañanas me trato de esforzar por ser la primera en llegar me gusta llegar temprano de verdad que me molesta cuando no llego antes de las cinco y media me gusta llegar antes de las cinco siempre trato de llegar siempre lo más temprano posible para elegir el caballo en silla para elegir un buen caballo para siempre trabajo con entrenadores que también trabajan súper temprano más o menos ya ya saben más o menos la hora que va a llegar no me gusta hacer esperar a nadie no me gusta hacer esperar un caballo porque no me gusta esperar entonces siempre trato de planear ese respeto y de que haya ya ese ese espera de que me esperan cuando ya estoy llegando en el caballo porque saben que siempre voy a estar trato de no faltar muy poco son unos días que yo falto de verdad que son contados y tiene que ser por extrema cosa que se salga de mis manos dietas no no digo dietas yo como cinco o seis veces al día me encanta comer de verdad que tengo una bendición con el peso que tengo tengo un peso de 46 kilos como 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 loca me encanta comer de todo hasta chucherías hasta chucherías me encanta lo que no como no tomo refresco ni como chocolates son cosas que no me gustan pero lo que es todo que sea frutas comidas y arepa que como extrañé mi arepa así que no puedo comer sin arepa no puedo vivir sin la arepa es tu plato preferido si mi plato preferido es una arepa con su cara otra y su quesito rallado algo que de verdad que las personas que han estado afuera saben que es bien difícil y que se extraña bastante así que yo soy una de las personas que en la mañana me como tres arepas no es como mucho y si me dan dos quedo así como que bueno me faltó comida enseguida pregunto por el almuerzo lo que es mi entrenamiento si me entreno bastante me gusta ir al gimnasio y aparte si no voy al gimnasio vengo a la pista me acompañan mis tíos mi mamá ha habido mucho apoyo si no voy con otros jinetes también al gimnasio pero me gusta siempre estar muy activa porque los días que no hago ejercicio no sé cómo que el cuerpo se me enferma como que no se pierdo pierdo como el hilo de lo que voy y de verdad que eso me interrumpe mucho mi carrera es más yo trato de esforzarme al máximo que si hay un caballo en silla que va trotando tres vueltas no importa yo lo llevo porque me encanta que mi cuerpo sea sobre exigirlo para que en el momento de que de que firme bastantes carreras o que tenga carreras seguidas no me pegue sea quiero estar preparada siempre para un bien mejor siempre cada día ahora sí a qué hora terminas la jornada de los traqueos bueno normalmente yo termino en el tercer turno ya vienen siendo 9 de la mañana pero no me voy enseguida a veces voy a las cuadras como te comentaba a conocer mis caballos hablar con los entrenadores hay días que si salgo más temprano porque no todos los días voy a ir a molestar a la cuadra de los caballos porque normalmente ellos tienen que hacer su trabajo y los los caballerizos están ocupados pero si trato de tomarme por lo menos el viernes toda la tarde para para compartir un poco con los caballos así y en la tarde que que hace descansas la verdad que tengo un horario de una a tres de la tarde yo duermo es algo que ya es algo sagrado para mí es una hora de descansos que yo le meto a mi cuerpo es ya una costumbre que traigo desde desde perú porque prácticamente en perú es una escuela corrida completa que estábamos hasta las seis de la tarde y siempre después de almuerzo nos daban un descanso hasta las tres de la tarde que empezamos entrenar así que ya tengo como esa costumbre desde hace como cuatro años de que normalmente ya mi cuerpo a esa hora descansa más vale los fines de semana se me hace un poquito complicado porque las carreras comienzan a esa hora y trato entonces dormir antes duermo antes de las carreras un rato para que ya mi cuerpo esté activo y totalmente con full energía toda la tarde y en la noche cindy a chuchería come dulce no en las noches y soy más de comer algo suave y este me gusta dormir temprano 8 8 y media yo estoy dormida tipo gallinita porque es que me levanto bien temprano y yo tengo algo y me gusta comer dormir y montar caballo eso es lo que a mí me gusta hacer así que creo que eso es lo que en lo que baso mi día un día que yo diga como que diversión para mí sería este sería algo así como ver una película eso sería lo que lo que yo diría que es más diversión para mí y ver una película en mi casa acostada y arropada cindy carrera yo que está venezolana cindy eres muy famosa en las redes sociales llevas tu instagram llevas tu twitter este bueno allí también te lanzan piropos bueno extraordinaria tú cómo llevas tus redes sociales pero cuéntame algo cómo está ese corazoncito porque eres eres bueno pues la reina de la rinconada bueno te lanzan mi amor te amo bueno yo he visto por ahí los comentarios en instagram entonces el cómo está el corazoncito de sindicalero bueno mi corazoncito pues feliz enamorada cada día además de los caballos y esto y agradecida siempre con mi público que ha estado ahí apoyándome y gracias a todos de verdad por esos piropos tan bonitos que me dan a diario este de verdad que no solamente realzan mi autoestima como jinete sino como mujer porque soy una persona que estoy en un mundo de hombres prácticamente un hombrecito más y sin embargo la gente este me trata de buen cariño me trata bien a pesar de que no me maquillo hay muchas personas que se dan cuenta de que llegó despeinada después de cada carrera o sea son cosas de mi trabajo no y sin embargo la gente lo ve bonito hasta cuando llegó llena de tierra así que la gente lo ve bonito lo ve agradable y eso de verdad que me tiene a mí súper feliz este yo bueno yo enamorada de mí de mis caballos de mi público de mi gente por los momentos pues sigo soltera así que continúe con su mensaje que está súper genial súper divertido cada vez que leo un mensaje de que me quieren muchísimo de verdad que de verdad que los tomo de gran aprecio me encanta muchísimo y bueno trato siempre de hacer una un vídeo live cada 15 días por mis redes por mi instagram más que todo para poder compartir con ustedes conozcan un poquito más de mí a les contestó varias preguntitas así me conocen así ven porque muchas personas piensan que a veces porque no respondes todos los mensajes eres una persona odiosa ahora es una persona creída y no es así sino que trato de que sea algo más personal les pongo me gusta a cada uno de sus publicaciones buena o mala para que sepan que lo leí y lo tomar en cuenta no lo responde inmediatamente sino que hago una publicación referente a cada uno de los de los comentarios o como bien dije este hago lo que es un vídeo live y ahí respondo brevemente sus preguntas y todo esto y así comparten un poco más conmigo y sea algo más en vivo no algo puesto o algo que crean que lo publique otra persona como se ha visto el comentario de que manejan mis redes sociales no hay personas que sí asesoran las publicaciones que tengo en redes sociales porque de verdad eso es súper importante saber qué publicar y que no pero no mis redes sociales las manejo yo con asesoría de varias personas pero siempre leo sus comentarios directamente yo y directamente yo les pongo me gusta y directamente yo estoy pendiente y de verdad que me encantan todos los comentarios que publica la gente por lo que es los twitter y el instagram y hasta el facebook y nada de verdad que súper fascinada con cada uno de los lectores que siempre están pendientes de cada publicación que pongo siempre llega al máximo y eso me anima más de seguir publicando y de seguir haciendo un buen trabajo así es cindy la mejor carrera que ha ganado aquí en el hipóromo la rinconada para ti bueno a mí todas las carreras una me gusta más que la otra de verdad que me entiendo muchísimo con los caballos he contado una anécdota que tuve mucho que fue mi primera carrera aquí yo estaba un poco no digamos que nerviosa pero estaba así como que a la expectativa de que iba a pasar porque era mi primera carrera aquí y justo la gané este cuando regresé era un caballo que se llama al majestuos oreo caballo con el que me entiendo muy bien yo estaba así atenta esperando la partida entusiasmada y el caballo se voltea me gruñe de una manera como que tranquila vas conmigo y el caballo partió me relajé tanto cuando el caballo volteó como que dándome su confianza yo me relajé lo dejé y cuando él me miró de nuevo ya faltaban 600 metros ya yo entendí que ahí fue donde me dijo corramos corrimos por ahí y las ganamos a todos nos los pasamos por dentro para mí fue una carrera súper emocionante porque creo que me entendí muchísimo con el caballo y que no le di yo confianza a él sino que él me dio la confianza a mí o sea este fue un una buena química con el caballo y de verdad que creo que ha sido una de las carreras más emocionantes que he tenido aquí otras con otro caballo con el que he estado me ha entendido me ha entendido bastante ha sido batalantón un caballo bien grande fuerte un caballo que no es muy fácil de correr pero es un caballo que que me ha ido enseñando no solamente a una mejor postura sino saber cuándo y dónde darle rienda a un caballo la verdad que yo creo que todo cada una de mis carreras ha sido súper emocionante y te puedo hablar todo el día de cada caballo porque siento que cada uno me enseña algo diferente y es como si fuese una persona cada uno es diferente y cada uno tiene un carácter diferente así es bueno sin y muchísimas gracias por estar en dimensión hípica la verdad que es un honor tenerte aquí siempre hemos estado pendiente de tu carrera incluso cuando estabas en panamá y bueno el mayor de los éxitos una última pregunta te quedas aquí en la rinconada todo el año bueno la verdad esa la dejamos para una expectativa la verdad no sé de verdad me siento muy bien acá y todo pero no estoy cerrada a otras oportunidades como todos saben este todos los jinetes queremos seguir aprendiendo seguir conociendo y yo quiero seguir conociendo hipódromos seguir aprendiendo cada día bueno nada estoy abierta a muchas oportunidades pero por los momentos seguimos en la rinconada sin y muchísimas gracias verdad por esta oportunidad y la despedida para toda la afición hípica bueno este muchísimas gracias a ti por la entrevista gracias a todos los que nos han sintonizado de verdad que le aprovecho también para darle la gracia a todos los entrenadores que tienen confianza en mí lo que es este el entrenador gabriel márquez el entrenador jardinela el entrenador rey llanes el entrenador además rodríguez habrán campo de verdad que me cansaría de decirles hasta más el señor al de otra versa que fue el primero que me dio mi primera monta y de verdad que estoy yo súper feliz y agradecida con cada uno de las personas que me han apoyado acá toda la gente del inh que me presta siempre su servicio siempre están pendientes la gente de la ambulancia que siempre está ahí pendiente de que nada me pase de verdad que muchísimas gracias a toda una de las personas que hace posible estos mágicos momentos míos acá en la rinconada de este aprendizaje y bueno nada les prometo que seguiré dando lo mejor de mí cada día aprendiendo más para llegar a un mejor nivel como jinete bueno muchísimas gracias pues la yo que está sindicarrero en otro programa dimensión hípica con esta información nosotros vamos a publicidad y regresaremos dimensión hípica en todas las redes sociales y con el mejor paquete publicitario anuncie seguro y con calidad estamos en radio youtube instagram y twitter con arroba dimensión y pica y en nuestra página web dimensión y pica punto net con noticias nacionales internacionales entrevistas reportajes medicina equina todo sobre el ejemplar pura sangre de carrera dimensión y pica crece y crece el hipismo tu pasión mi pasión aracel centauro fortalece su padrillera ahora con la nueva adquisición de glory or norting el hijo de tapic tres veces líder semental en eeuu por la ganadora clásica dres rigir sol que es la hija del campeón irlandés galileo además incorporaron nuevas yeguas madres como graciela mía otra melodía y water star aras el centauro el aras que está mandando qué noticias para los propietarios y entrenadores ya está en la rinconada la mejor nutrición para sus caballos y lo tiene la empresa comequino 360 el alimento concentrado número uno o molene de purina y la alfalfa argentina de equidad 100% natural y con los mejores precios del mercado la yegua triple coronada afrodita de padua y los caballos gran homero y crack star se alimentan como molene nuestra alfalfa argentina y los mejores entrenadores de la rinconada así lo confirman la empresa comequino 360 está ubicada al frente de sanidad animal antiguo anca sector las caballerizas en el hipóromo la rinconada para sus pedidos por el 0 2 12 6 8 2 27 5 2 comequino 360 con la mejor nutrición para sus caballos y no te quedes sin ganar dimensión y pica en el propio sitio de los acontecimientos con las coberturas de los clásicos y copas en el informo la rinconada vídeos de los momentos estelares y entrevistas por nuestro canal youtube dimensión y pica el hipismo tu pasión mi pasión la primavera el aras de la nueva era en nombre de su semental estelar champlein el mejor padrillo activo de venezuela con todo el poder de sikindigol presenta un momento con la historia del hipismo venezolano todos quietecitos listos partida en la cuarta del programa un poquitico mala levanta el jinete de gran music y queda en el último lugar batalantón por la parte exterior de la cancha viene con luis emilio a pelear por el primer lugar domina batalantón luis emilio queda en el segundo en el tercero está avanzando príncipe adriano chicho corre cuarto al quinto va a ervin júnior luego lo está haciendo de niggas maxi y muy lejos gran music quedó en el último lugar batalantón está dominando tiene cinco cuerpos en la punta despega el caballo de jardinela mientras tanto en el segundo lugar está luis emilio tercero chicho en el cuarto lugar está avanzando príncipe adriano luego el bing júnior el caballo de niggas maxi y muy lejos gran music en el último lugar batalantón domina acercándose ya la última curva entran en la recta final con batalantón dominando la carrera pero se de posiciones ante chicho que viene atropellando por la parte exterior de la cancha y también trata de venir el caballo príncipe adriano batalantón se defiende en la punta sigue atacando chicho por la parte exterior de la cancha chicho a la carga contra batalantón pero batalantón sigue dominando chicho se sigue acercando pero creo que tarde se les viene de punta a punta con sindy carrero ganó batalantón al de carlos luís jardinela en el segundo chicho tercero está llegando el número 4 príncipe adriano pareados a jirvin júnior con denigas maxi para el cuarto y quinto luego está arribando luis emilio último gran music estamos de vuelta a dimensión y pica con antonio josé medina bueno muchísimas gracias al sindy carrero la yoqueta venezolana por estar aquí en radio sintonía 1420 am recuerden todos los domingos de 6 a 8 de la mañana el único programa que le dedica dos horas consecutivas al hipismo venezolano muchísimas gracias por toda la sintonía un gran abrazo y será hasta el próximo domingo sintonía 1420 am presentó dimensión y pica